Gracias, Presidente. Realmente, cuando se planteó este tema, este tema de mucha importancia para la historia del mundo, pues primero tengo que reconocer y recordar y hacer un saludo fraternal a mis compañeros de la Universidad de La Habana de la cual yo me siento muy orgulloso y desde aquí, desde esta tribuna, les mando un afectuoso saludo. Y decirles que cuando termina un mexicano allá en la Universidad de La Habana, nos llevan por unas escalinatas a ver y tomarnos la foto en el busto que tienen dedicado para Benito Juárez García. México ha hecho mucho, México ha hecho mucho porque se mejoran las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. México se ha pronunciado en diversos foros en 22 ocasiones en la Organización de Naciones Unidas porque se quita el bloqueo comercial. México lo ha planteado. El Presidente de la República, en las visitas que ha realizado, se ha manifestado porque se mejoran las relaciones y el Presidente Castro de esa manera también lo ha elevado. En los diarios consignaban, allá en Cuba, consignaban que tenían que elevarse las relaciones entre México y Estados Unidos. Por eso, como decía por ahí, un expresidente de México, lo que le hagan a Cuba lo sentimos como propio. Creemos de manera muy especial que este acuerdo entre el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el Presidente Raúl Castro, que se realiza hace unos días y que desde hace 54 años, efectivamente, que desde la caída de Batista y que ahí, en 1961, desde ese 3 de enero, pues había roto esta relación. La repertura diplomática de estos países da la oportunidad para muchos de los pueblos cubanos de mejorar sus condiciones. Realmente este acontecimiento resulta trascendental para la relación bilateral de ambos países. Y con esto gana la democracia. Con esto gana lo más importante que es el pueblo cubano. Porque México y Cuba han estado relacionados. Aquí en México ha sido inspiración para que allá en la Revolución Cubana se tomaran ejemplos. Pero también se formaron revolucionarios en México. Y tenemos que resaltar esos hechos porque ahora que México tiene la oportunidad de seguir siendo un garante que permita una excelente intermediación entre esos países, lo tiene que seguir haciendo. Creemos que falta. Porque todavía el Congreso y nuestros compañeros legisladores en Estados Unidos no permiten que se quite el bloqueo. Pero es importante que se abone y que nos manifestemos desde los distintos puntos del mundo para ayudar a que se mejoren esas relaciones. Efectivamente, es de gran relevancia y yo siempre he dicho y siempre he mencionado que todos aquellos que buscan que haya un mundo mejor, que buscan que haya un mundo más ético, que buscan poner el tiempo en el mundo actual y en los países deben de comenzar a buscar mejores oportunidades para todos nuestros hijos. Yo quiero congratularme y hacerlo también apoyando este punto de acuerdo que hace la Segunda Comisión y decirle a ustedes, compañeros legisladores, nuestro grupo parlamentario del PRI está abonando y seguirá abonando para que hayan mejores relaciones entre todos los países del mundo. Y hoy, que México tiene la oportunidad de ser ese árbitro nuevamente moral, se congratula entre las relaciones que se están restableciendo entre Estados Unidos y Cuba. Que sea por el bien del mundo, que sea por el bien de nuestros hijos. Muchas gracias, Presidente.